¿Qué onda mundo? Pues estamos super acalorados, vamos saliendo acá de Geraldópolis Vamos de vuelta hacia Curitiba, solo que yo voy a salir un poquito antes Para irme tranquilito en el caminito de Ritio Vamos a hacer un par de cositas en Morretes ¡Vamos! ¡Adiós! ¡Adiós! Estamos en uno de esos lugares que uno nunca escucha y que son muy bonitos Morretes, muy bonito Tiene su río, ahí atrás hay una catedral Aquí hay como un área de comida, de artesanías Y aquí andamos, lavichas cansadas después del Ritio pero contentos Se ve muy bonito, Morretes Vamos a ver si comemos algo ¿Qué onda mundo? Pues aquí vamos a salir ya De el subterritorio de Geraldópolis El Principado, aquí es el Principado de Geraldópolis Ya tengo todas las cosas afuera Ahora toca salir por la escalera Bajar fue fácil Ahora vamos a ver qué tal Luego me preocupo mucho y sale fácil Así que vamos a ver qué tal Vamos a ver qué tal Tranquilo, puede ir, puede ir, acérdate, acérdate, tranquilo, ahí, ahí, ahí. Salimos invictos de la escalera, vente Fatunchi, comete la cámara. Bueno mundo, pues aquí estamos saliendo de Curitiba, Curativados, y nos vamos. ¿Qué onda mundo? Bueno, pues siguiendo con la serie de dormir en cualquier lado, vamos a dormir aquí, la ruta está ahí de ese lado, aquí hay un camión, él no va a salir mañana, y ahí está el puesto de servicio. Así que bueno, cualquier lugar es bueno, el problema es que llegué de noche, entonces bueno, toca poner la carpa con las luces de la moto, lo bueno es que tiene buenas luces. Bueno, pues aquí estamos, tomando un rico cafecito, las bichas por ahí andan, Fatunchi fue por ahí atrás, y se trata de contarles la realidad, lo más cruda que es, cositas se vomitó ahí adentro. Vamos a armar la casita de campaña, a dormir temprano, a despertarnos temprano, y a seguir ruta, mañana se viene una ruta muy linda, vámonos. Bueno mundo, pues ya estamos listos para arrancar, vamos a hacer una rutita que es el rastro do serpente, el camino de la serpiente, empieza aquí cerquita, en unos 20, 30 kilómetros, las bichitas listas, yo también, y vamos a disfrutar, esperemos que no nos llueva, parece que puede llover, pero no, vamos a ganarle a la tormenta, vámonos. Bueno, pues creo que ya tenemos un ratito en el rastro do serpente, no estoy seguro, pero ha estado muy buena la ruta, no sé si ahí se alcance a ver un poquito, bueno creo que se ve más mi reflejo que otra cosa, pero bueno, esta es lo que se viene, voy a poner a grabar ahorita, ha estado muy bueno, pero luego no sé dónde empezar a grabar y dónde no, es una lástima que la moto no se siente muy bien, viene brincando un poquito, he estado probando diferentes configuraciones de la suspensión, pero no cambia nada, así que bueno, vamos a disfrutar de la ruta, espero que se vengan curvitas lindas, han habido buenas curvitas, seguimos ruta. ¡Suscríbete! 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 Morena, mielito lindo, mi cojitita Rastro de serpente y las bichas cansaditas Vamos a buscar algo de comer, una marmita, ya les cuento que es Y paramos por ahí a comer ¿Qué onda mundo? Bueno, pues una de las formas más baratas de comer en Brasil Es buscar esos lugares que dicen marmitex La marmita normalmente es así, viene muy completa Con carne, con arroz, con frijoles Ahí pedí la marmita que es comida para llevar Más adelantito buscamos un lugar donde parar y comer Resguardarnos de la lluvia Ahí están las bichas, no las bajo porque está por llover Le ves comprar la marmita E ir para allá que no hay nubes Y comer por allá Y seguimos camino Todo el mundo pues tratando de huir de la lluvia De donde compramos la marmita Nos empezó a llover de camino Así que tardamos mucho en parar Ya estamos aquí Es un lugarcito que se ve bastante bien Al lado de la carretera Pero por allá hay como una estructura abandonada Miren que lugar tan loco Hay un pozo gigante Me preocupa un poco las bichas Es bastante gigante Ay que miedo No vénganse para acá gordos Está muy rara toda esta estructura Vean nada más Pero bueno, aquí vamos a comer Si fuera más tarde aquí sería un buen lugar para dormir también Buscaría una forma medio de esconder la moto por allá Que por allá hay otra entrada Bueno, vamos a comer aquí Tranquilos Algo que me gusta mucho de la marmita Es que nunca les entiendo que tiene Entonces siempre es una sorpresa Yo la pido así como va Vamos a ver Con qué sorpresa nos topamos Está rica Pero no es la mejor marmita que hemos comido Se ve bien No, tengo que corregir Está deliciosa Solo no se ve muy rica Pero Uf, la carne está buenísima Y abajo ya salieron los frijolitos Que están riquísimos Me encanta esto Y seguimos Fatum ¿Qué tienes ahí? Un palito Bueno mundo Pues aquí estamos Bueno, esta cosa no se ve Ahí está Fatum Cheese Jugando con palito Ahí está la moto Y parece ser que Esa isla Va a ser donde vamos a dormir Todavía es temprano Son como las 3 de la tarde Casi 4 de la tarde Ay, pero Estoy cansadito Las bichas también Así que bueno Hay de 2 O nos quedamos un par de horitas Por acá descansando en la sombra ¿Tú qué quieres hacer Fatum? ¿Tú qué quieres hacer? ¿Quieres quedarte a jugar acá con el palito? ¿O quieres seguir rodando un rato? Junto Eso, muy bien No se vio el de Rafa Ellos felices siempre Y en donde estemos Y como estemos Como debe de ser Vámonos Bueno mundo Pues como ven No siempre es el lugar más bonito Ni el óptimo Pero mientras haya palitos Para jugar Fatum no tiene problema Sí gorda Aquí estamos en nuestra islita Resguardados de los camiones Esto seguramente Se va a llenar de camiones En la noche Como ese Lo bueno es que Ninguno de los 3 Tenemos problemas para dormir Así que el ruido No es factor La luz no nos afecta Dentro de la carpa Bueno como saben Cosita Puedes subir y bajar De la moto Cuando quieras Pero Creo que está cómoda Ahí Parece que no se quiere bajar Mi beboeta Tan guapa Bueno mundo Pues al final Nos fue mucho mejor De lo que pensé Dormimos muy bien Obvio Tenían que hacer ruido Ahora que estoy grabando Bueno mundo Pues afortunadamente Dormimos mucho mejor De lo pensado No hubo tanto ruido O estábamos tan cansados Que ni lo notamos Descansamos muy bien Tenemos que esperar A que se sequen las cosas Ahora no llovió Pero igual siempre El rocío en la mañana Hace estrago Entonces bueno Ya guardé lo que se podía ir guardando Me falta esperar A que se seque la casita de campaña Guardar Y nos vamos Fatum ¿A dónde vamos? A Sao Pablo Sí Ámenos Bueno mundo Bueno pues aquí estamos Ahí están las bichas Estaban descansando Hasta ahora que empecé a grabar Les cuento Estamos como a 100 kilómetros De Sao Pablo En un lugar que se llama Que se llama Bueno aquí estamos Como a 100 kilómetros De Sao Pablo Estamos en un lugar bonito Aquí hay una estatua De una De una virgen Ahora vamos a dar la vuelta Por allá Llegamos acá Como siempre Sin ningún plan Puse acá Pum Vi que se podía acampar Pero no Estuvo muy bien Conocí aquí gente Y estuvo muy buena Y estuvo muy buena la charla Estuvimos un ratito Platicando Salió la invitación De uno de ellos Me dice que vaya Con su mamá Con su Amay Y Yo no entendía Muy bien Me dice que Que ahí Ella está acostumbrada A recibir viajeros Y demás Pensé que era algo así Como una posada Le dije que sí Que me iba para allá Y ya después entendí Que es Morador de Rúa Es una casa Todo morador de Rúa Eso quiere decir Que es una casa De De Gente que vive en la calle Homeless Eso Gente sin hogar No sé Se me antoja ir a probar Como a ver cómo son Tener la oportunidad De conocer un lugar así Pero bueno En resumen Estamos acá A 100 kilómetros de Sao Paulo Podría aventarme Hacia Sao Paulo ¿De acuerdo? Y tratar de encontrar Ahí donde quedarnos Podría ir a la Casa de moradores De Rúa O podría ir simplemente A Un puesto de servicio ¿Cuál es el problema? Que me urge un baño Tengo ya Cuatro días En la ruta Que no me baño Y si ya me está haciendo falta Entonces bueno La otra es buscar Un puesto Una estación de servicio Gordi No puedes ladrar Cada que yo hago Video Es que se pone bien histérica Cuando me pongo a grabar Estaba bien dormidita Bien tranquila Bueno En resumen Me urge darme un baño Así que creo que voy a ir a A un puesto de servicio Grande que viene internet Que está cerquita de acá Y mañana ya ir hacia Sao Paulo O la otra es conseguir un camping Bueno Les decía Entonces tenemos Muchas opciones Pero así a la mano Hay tres Una es ir a la casa Dos moradores Dos Rúa Que es como un albergue Para gente de la calle Está interesante Pero no Creo que con las bichitas Y con la moto Y así No es buena idea La otra es Irnos hacia Sao Paulo Ir avanzando un poquito más Estamos como a 100 kilómetros Nada más Pero ahí va a ser más difícil Conseguir algo Que podríamos buscar Algún camping O algún Algo así Camping hostal Que tenga duchas Wi-Fi y demás Estaría bueno Y la otra es dormir En un puesto de servicio Igual Tratar de buscar uno con baño Para poder ir a un camping O algo así Pues tendría que ponerme A vender estampitas Entonces podría buscar Un puesto de servicio De preferencia uno grande Que tenga duchas Y ponerme a vender estampitas Vender estampitas Pasar la noche ahí Y mañana Con lo ganado Irnos a un hostal ¿Qué onda Fatum? Algo que agregar Vámonos Bueno mundo Ven que les dije Que necesitábamos venir A vender estampitas Para poder comer algo Quizá buscar un camping O algún lugar así Para bañarnos Pues que creen Apenas me estaba estacionando De verdad No teníamos ni dos minutos De haber llegado aquí A donde estamos Aquí Posto La Fonte O algo así Se acercó gente Muy buena onda Platicamos Les conté del viaje Uno de ellos Este Uno de ellos Se acercó Súper buena onda Ni siquiera había visto El que yo tenía Los stickers De verdad No había sacado Los stickers todavía Se acercó Y me dio Doscientos reales Doscientos reales Es muchísimo dinero Suficiente Para un par de días Entonces bueno Sacamos fotos Todo Se fue Y luego volvió De la camioneta Y me regaló una gorra Que están muy padres No soy muy de gorra Pero bueno Entonces bueno En menos de cinco minutos Llegué al doble Del objetivo que me había planteado Yo pensé sacar unos cien reales Normalmente la gente da cinco Da dos Hay algunos que dan diez Depende de en donde Y yo había dicho Bueno con juntar unos cien reales Me alcanza para llenar el tanque Y con lo que tengo Pues bueno Pagamos un hospedaje O vemos que onda Bueno Después de eso Acerca otra persona Un conductor De De camion Súper buena onda Platicamos Pa 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 Pregunté Que si sabía Donde podía llenar el agua De las perritas Porque ya se la habían acabado Me dijo yo te la traigo Entró Pum Salió con el agua Para las perritas Y con una marmita Deliciosa Y un refresco grande Un refrigerante grande Les decía Del misterio de la marmita ¿No? Miren nada más Que cantidad de carne Con esto comemos Los tres muy bien Muchas gracias Desconocido Encontrado acá En Salto Les decía ¿Qué les estaba diciendo así? Y oh sorpresa Al poquito tiempo Recibo un mensaje De esta misma persona Básicamente Invitándonos a su fábrica Que nos podíamos quedar ahí Nos podemos dar un bañito Poner la carpa ahí Y descansar Así que bueno Al final No tuvimos que Conseguir un Hotel Un camping Ni nada Ya había pensado Quedarme por acá En el En el En este puesto De servicio Está grandísimo Hay mucho lugar Y hay muchas De pago y demás Pero bueno Siempre sale Para mejor Entonces bueno Eso es Dejarse sorprender Por el camino Siempre es mejor Que andar planeando A lo tonto Así que no estoy planeando Absolutamente nada Sé Que con las estampitas Mal que bien Pues puedo sobrevivir Hay cositas Que Que están haciendo falta Como la moto Seguramente Tengo que hacerle servicio Lo más importante Pues cosita Que le tengo que operar Su bolita Esa que tiene La patita Tiene una bolita Por ahí Que le ha estado creciendo Un poco También eso Es lo que quiero ver Y bueno Fuera de ahí Pues ya tengo que volverles A poner el Antibichos A las gorditas Creo que ya les toca También una vacuna Por ahí Ya está pasando El año Me parece Y Compran los antibichos Que esos son Cada tres Y cada seis meses Por ahí Un buen shampoo Antipulgas Que también Me lo robaron En Uruguay Y eso Así que bueno Seguimos viaje Ahí están las bichas Y aquí estamos Con Douglas Y ¿A dónde vamos? Vamos al veterinario Las perritas Para Tratar Cuidar de ellas Muchas gracias por todo Vamos al veterinario Ahí les cuento Qué pasa Lo tal Muchos Los Somos Los ac Gracias por ver el video.